Bueno, hoy les agradezco que hayan acudido esta invitación de una charla y aunque no lo tengan siglos extraños Miren, creí que era muy importante dado al tema que todos sabemos de las nominarias de tanta desinformación, alguna de buena intención otras de mala intención, otras con tinte político y otras con una amenaza directa a mí y ahorita les diré al final de quién y por qué de que si no accedía a ciertas cosas que me pedían iba a haber una campaña de desprestigio, de desinformación yo sé que mucho de lo que ustedes han reportado y estoy seguro que es de buena fe ha sido por frustraciones yo la sufrí cuando fui alcalde yo entiendo esa cosa y sobre todo en el tema que es el que más han estado en una campaña insistente en medio más que todo en desprestigiar a mi gobierno y a mí a lo personal y a lo que yo creo que si no hablé antes era por prudencia pero hay una línea muy delgada entre prudencia y otra palabra que no quiero usar que ya llegamos a eso yo quiero empezar diciéndoles que por qué se hizo esa obra que estamos todos de acuerdo que yo lo mencioné en mi segundo y mi tercer en forma de gobierno que la empresa había fallado había fallado, perdón y que estamos procediendo de orden eso lo hicimos porque nosotros estamos conscientes que toda obra que afecta a la ciudadanía pues tenemos que tener la responsabilidad de la mía la soberanía y aclarar de una manera contundente clara, transparente que fue lo que pasó por muchos años el crecimiento de Tijuana caótico como sigue siendo pues se iban agregando distintas partes de la ciudad que iban fraccionamientos nuevos poniendo la iluminación pública muchas de ellas pues no entregaban los fraccionamientos no se podía atender de parte del gobierno pero se habían entregado desde la administración anterior a la mía en el 19 con el licenciado Ramos se hizo un análisis que yo comparto de no más que estaba el alumbrado público tan es así que ellos en varias fechas en su cabildo aprobaron un proyecto para cambiar las domicidades se les terminó se les terminó el tiempo ellos se habían propuesto una concesión de 15 años que le hubiera costado cerca de 300 y pico 400 millones al municipio no tengo preciso nosotros optamos nosotros optamos primero por este un proyecto de arrendamiento después cuando vimos el 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 decidimos comprobando lo que estoy diciendo yo rango con con todas esas medidas y este van a ver los estudios que se hicieron la licitación que participaron originalmente creo que se no me corrige este creo que se inscribieron como casi 30 empresas al último calificaron 5 y la que ganó son 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 básicos fue la que tenían a lo mejor propuesta ellos con el contrato tenían una arrendadora que iban a descontar el el monto para recibir este la totalidad del contrato al principio para pues hacer su proceso de aplicación y construcción nosotros este no vimos al principio de que iban a subcontratar la obra el subcontrato costa y estoy dándolo más una síntesis y nos quedamos todo el día y este y se optó que y es uno de los documentos que van a recibir al rato del ahorro de más o menos 30 y tantos millones en intereses en haberlo la tasa que presentaba la arrendadora a la cual nosotros le dimos a tener que pagar el gobierno obviamente los ciudadanos este era mucho más alta que recorrer un crédito en la línea de crédito que tuvimos de pancómero esto todo está ahí yo tuve el cuidado porque me iba dando cuenta cuando empecé a ver que iba a fallar estaba fallando lo mencioné en el segundo y tercer y cuarto como les comenté llegamos a un una una demanda que la dejé yo andando y este y el compromiso de que iban a arreglarlas aquí después después el exsecretario de desarrollo urbano explicar los pasos que se tomaron para arreglarlas nunca les pagamos los últimos tres millones y pico porque no podíamos aceptar la obra porque tenía problemas algunos dicen no, pues no sirvió para nada pues yo les diría este si hay 10 mil que han fallado pues hay 40 y tantas 50 mil que si funcionan y funcionan bien en ninguna ciudad del mundo están 100% funcionando todas las unidades uno de los otros propósitos además de uniformar lo que era un caos fue que hubiera un ahorro antes de salir esta administración y es público porque la misma CFL lo validó empezó a tener un ahorro considerable en el municipio y ahorita yo no sé como usted pero obviamente entre más se reciben más este ahorro tiene el municipio nunca hubo un este una intención de un negocio personal nunca lo he hecho yo tengo mi negocio no tengo por qué meterme en una cosa se me ha cuestionado eso ni yo ni nadie en mi familia lo que sí este les quiero aclarar que se ha manejado mucha desinformación porque todo está ahí yo previendo como en otras administraciones los cuestionamientos el año pasado contratamos una empresa para una auditoría externa esa empresa la encabeza la licenciada Pásquez Nava de mucho prestigio nacional en que hicieron un trabajo de una auditoría y de ahí sale porque se llaman libros blancos de toda la administración y de todos los años pero sobre todo la que ahorita estamos platicando esa información tiene 13 mil y pico de hojas esa información la recibió el actual gobierno en la entrega recepción hay que ampliar algo de todo el procedimiento de seguridad Esteban y que además esa información está en el municipio y está en en la sindicatura yo soy el primero que quiero que la sindicatura termine su análisis tanto un servidor como todos los funcionarios involucrados estamos dispuestos al momento que quiera una aclaración yo opté por por este hablar ahorita porque veo esa campaña tan fuerte de un medio que es el mexicano y ahorita les voy a explicar con pruebas porque y obviamente este pues se filtra la información yo quiero decirles que a veces dicen bueno no encontramos donde están estas cosas pues ahí estaban que casualidad las encontraron hace 3 días el 90% del personal en el tiempo que estaba Esteban de secretario ahí está ellos saben donde está a él lo citaron en dos ocasiones fue y lo único que tuvo que decirles en ese cajón está aquí está la que se les va a enseñar recepción y todo este donde están otras partes pues lo que era lo que se consideraba contaminante con el convenio que se tiene con GEN lo retiraron y se llevaron unos confinamientos está todo documentado absolutamente todo qué casualidad que se filtran cosas mentiras yo no sé por qué parte es político yo lo entiendo y este tan es así que es político que qué casualidad que el presidente del PAN este señor Lueva que tanto dice que haga cosas pues van a ver en el expediente que le voy a entregar firmas de él cuando estaba en el gobierno dando cosas que yo no quise dar pues no digas en el político pero la realidad es que no hay nada que esconder está toda la información ahí cuando se le ocurre al regidor Ledespa pedirle al Congreso que investigue ¿se acuerdan que yo dije pues ¿cómo le va a pedir un regidor al Congreso que investigue lo que es su obligación? pero todo tema toma su tiempo ¿qué hice yo para que vean que no tengo nada que esconder? le dio al presidente del Congreso René Mendibia y le dije ahí te van 25 tis de los mil y pico hojas de todo para que no tengan que andar buscando ahí está todo y espero que le den rapidez para que la gente vea lo que está pasando pero insisto el el proyecto del cambio de luminarias este fue una cosa que se necesitaba si falló la empresa créeme que a mí también me afecta tengo parques industriales tengo vivo aquí y también sé que falla pero no va a perder un peso el municipio yo quiero que alguien me diga que obra que se haya licitado tiene una garantía de 100% del importe de 144 millones que es lo que ahora el municipio atinadamente está haciendo son etapas ellos de Tocurito están van para recuperar esa fianza y obviamente están haciendo lo que nosotros empezamos a hacer es lo correcto seguir insistiendo con la empresa que repare lo que se comprometió y por qué lo va a hacer la empresa porque la fianza de 144 se van a cobrar a ellos entonces esa es la realidad ahora voy a entrar al otro tema y quiero comentarles por prudencia también política nunca quise mencionar el por qué y el ataque constante en los últimos dos años y medio a un servidor de parte religio valencia con la mexicana les voy a entregar unas copias de cuando fue a visitarme a pedirme varias cosas que me negué porque yo lo he dicho muchas veces que conmigo no me encaso la corrupción todavía hace unos meses y ahí les voy a dar una copia de tantas publicaciones para mí de mala fe pedí mi derecho a réplica nunca me contestaron y ahí menciona y ahí menciona lo último que a mí no me importa no me van a entrar quitando este si me quieren poner columnas de ocho columnas primera plana no me lo hacen cambiar yo no era dueño de Tijuana y yo no podía dar esos terrenos que me pidió y esos permisos de 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 muchas cosas como puestos en los en los ambulantes ahí está todo y de ejemplo me mandan una copia de los permisos que en su tiempo este señor luego no les dio y ahora anda diciendo luego no que me metan en la cárcel no sé qué anda diciendo pues que se fije lo que firman y lo que hacen entonces si es político pues yo me pegaba la boca si me hubiera hecho esa firma pues se le olvidó pero a mí me pidió tienen un terreno en como dato que se le dio en la administración del ingeniero totalmente legal pero me exigía que lo diera en propiedad y en la última sesión de cariño del 19 ayuntamiento donde él era regidor le autorizaron y ahí está se lo voy a enseñar un pago de un terreno de 7.8 millones de pesos por unos volantes y alguna información del informe obviamente no se lo cumplieron me lo fue exigir a mí y le dije no puedo yo no soy dueño de los terrenos de Tijuana y me pidió permiso y le dije mándamelo por escrito y me lo mandó por escrito firmado por el licenciado Liberto Gamboa que es su asesor ahí está todo todavía me estuvieron diciendo y diciendo todo oye dame esto te vas a repetir te vamos a hacer una campaña te vamos a prestigiar hagan lo que quieran yo no hago en esos cuentos nunca lo quise decir para no meterme más polémica pero esto ya llegó al punto que yo estoy de acuerdo que hay libertad de expresión y yo soy el primero en que no le saco por eso estoy aquí a dar la cara los tres años que fui alcalde yo di la cara en todo esta vez por prudencia me esperé me esperé todos los días y si tuviera algo que esconder me cayó la boca pero como tengo las pruebas y les voy a entregar botes yo no acepto chantajes ni me meto en cosas de corrupción y andar dando cosas que no son así es que ahí está la la realidad están todos los números están todos los expedientes y el porqué esa insistencia diario ocho columnas diario desinformar y ¿y dónde sacan la fuente? pues salen del gobierno no estoy culpando para nada no me vayan a mi en mi tiempo yo me quejaba que aunque hubiera dos personas se filtraban las cosas una vez dije de broma yo creo que hasta lo que estoy pensando me lo interpretan y se filtra es impresionante pero yo tengo la la prueba yo no le saco a nada no vivo aquí aquí estoy y estoy listo para cualquier pregunta ¿en qué área o por cuál es el enfoque que ustedes están están articulando estas informaciones de las luminarias y si lo de las luminarias se va directamente a los atajos que dice que el que se 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 si digo es el tema no creenme que si hubiera otra cosa que yo les quiero preguntar una cosa si el 20 y un 30 hubiera sido un mal gobierno la gente hubiera confiado otra vez en el PRI estaría el PRI todavía en el gobierno y las encuestas que yo obtuve siempre fue favorable si alguien hizo su trabajo de buena fe queriendo ayudar mi ciudad porque aquí vivo todo lo que tengo todo esto ha sido de trabajo aquí en Pico por eso quise entrar nunca he imaginado lo que es ser alcalde ya entiendo espero que no termine ¿en qué momento el rey todo lo que termine entonces a lo que voy es que específicamente está bien que se le exija a la sindicatura lo que aclare pero no le dan tiempo y en el momento están filtrando cosas que no a medias yo por eso le dije cuando vi hace un mes y medio que estaba muy fuerte le hablé al presidente del congreso y le dije aquí está todo no tienen que andar esperando éntrale se lo mandé también al office lo tienen ahí en el municipio que casualidad que sale aquí sale allá pues todo digo no me digan que no conocen como salen las fuentes por favor pero de esta si se donde es es una amenaza cantadita que si no daba lo que me pedían esto iba a pasar pero el enfoque el enfoque porque estoy hablando no, no el enfoque en la investigación porque hay varios ángulos de los problemas de la tribuna pues pregunten a ellos yo estoy muy claro no me pregunten que están pensando ellos no, no se están pensando si no usted ya tiene identificado yo tengo muy claro de donde viene ok y se los dije ya están las pruebas en la programada mi pregunta es si viene gracias